Ah, yo estoy espléndido. En mi mejor momento, Juan. Bueno, somos dos entonces los que estamos... ¿Te acostás de tarde anoche? No, tempranito. Bueno, pasa nuestra maquilladora por delante de acá, pero estamos al aire, Graciela. Televisión, verdad. Cosas que pasan. De la buena, televisión de la buena. ¿Estuvo bueno anoche? Sí, lindo, entretenido. Media demorada la cuestión gastronómica, pero bueno. Comimos tarde, pero rico. Me fui sin el postre. Porque anoche hubo un agastajo a la prensa por parte del consejo. Qué raro un lunes, siempre son los viernes. Sí, y bueno. Arrancó el baile y hubo un éxodo de gente, no quedó nadie. Te digo algo, me trasciende.